Mucha gente me pregunta por qué sigo invirtiendo en Itoro después de tantos años y en este video lo voy a explicar en detalle. Yo descubrí Itoro en el 2017, hace casi 7 años. En ese momento estaba viviendo en Ucrania y de entrada me sorprendieron 4 cosas. Lo fácil y rápido que fue crear una cuenta para un argentino que estaba viviendo en Ucrania. Lo fácil que fue depositar con una tarjeta de un tercer país. Lo fácil que era invertir en criptomonedas y acciones en una misma plataforma y además cómo podía ver las inversiones de otras personas de forma fácil y transparente. Ese primer año fue una locura porque las criptos subieron como loco y en tres meses tripliqué mis inversiones. Pero claro, eso fue suerte. Después probé retirar dinero y como había usado una tarjeta de débito para depositar, el dinero fue directo a mi cuenta asociada a la tarjeta. En los dos días ya lo tenía disponible para usar en mi cuenta de banco. Sé por ahí que mucha gente ha tenido problemas retirando dinero de Itoro y más adelante les voy a explicar en detalle por qué es que pasa esto. Cuestión que en ese momento yo solo tenía experiencia invirtiendo a través de mi banco en Argentina, que no solamente era muy limitado y lento, sino que no era ni cerca tan fácil de usar. Así que claro, estaba contento con Itoro y además era la primera vez que invertía en criptomonedas y me estaba yendo muy bien. Pero claro, no todo era color de rosa sin darme cuenta. Estaba pagando miles de dólares en comisiones y tomando muchísimos riesgos. Resulta que en aquel entonces por defecto algunas inversiones venían con apalancamiento. Y al principio yo no me había dado cuenta que necesitaba cambiarlas. Entonces algunas inversiones eran CFDs y no activos reales aún sin usar apalancamiento. Y claro, me fue bien porque todo estaba subiendo y se hubo ganado más de 50 mil dólares en Itoro en estos 7 años. La verdad es que no me puedo quejar y además también hay que reconocer que la plataforma ha mejorado un montón en este tiempo. Hoy en día casi que no pago un centavo en comisiones y tengo todos activos reales. Nada de CFDs. No sé bien por qué algunos youtubers siguen repitiendo que en Itoro no eres dueño de nada y cosas así que después otros repiten sin siquiera entender lo que significa. No es que Itoro hace lo que se le da la gana y te puede estafar. Algunos por ahí llegan a decir hasta que Itoro es una estafa. Así ya de una. Toda la compañía. Itoro es una empresa de Israel con más de 2 mil empleados, oficinas en varios países y regulada en Estados Unidos, en Reino Unido, en Chipre, en Seychelles y en Australia. Es un grupito de amigos que compró un dominio y se creó una página de inversiones. De todas estas la mejor regulación y la más segura es la de Estados Unidos que lamentablemente sólo está disponible para usuarios americanos. Por otro lado la de Seychelles que es más para los que quieren tomar muchos riesgos. Y después está la del Reino Unido y de Chipre que no es un paraíso fiscal. Dejen de repetir eso porque no es verdad que están en el medio. Tienen seguro pero no tan alto y se pueden tomar un poco más de riesgo pero no locuras como se puede hacer con la de Seychelles. Pero claro, no es que cualquiera puede elegir libremente. Depende en qué país vivan. Y cada lugar a su vez tiene regulaciones locales que limitan su libertad. Y además, claro, Itoro también toma decisiones de negocio que pueden afectar a ciertos países. Como por ejemplo cuando cerró operaciones en varios países de Latinoamérica como Paraguay, Nicaragua, etc. Obviamente que les devolvieron el dinero a todos. No es que una plataforma regulada te puede robar lo que es tuyo. Pero claro, esa gente sí tuvo que salir a buscar otra plataforma. Cuando ofrecés tus servicios en todo el mundo, no todos los países son rentables ni valen la pena desde el punto de vista del negocio. Esto es más que entendible. Y aclaro esto porque es importante. Itoro no me ha pagado por hacer este vídeo. De hecho, es compartir cosas que no son buenas de la plataforma, porque obviamente no es perfecta. Es más, aclaro de nuevo, nunca me han pagado por un vídeo. Además de usuario, sí soy afiliado, pero últimamente no gano casi nada porque a mí solo me pagan comisiones si la gente paga muchas comisiones al invertir. Y claro, por la forma que recomiendo invertir en este canal, a largo plazo y de forma segura sin hacer locuras, la gente no paga comisiones en Itoro. No soy como esos mercenarios que recomiendan hacer trading, usar apalancamiento y tomar riesgos altísimos solo para que les lleguen sus comisiones y les dé igual que la gente pierda todo su dinero. Hoy en día, a nivel personal, sigo eligiendo Itoro porque es muy fácil depositar miles de dólares de una vez de forma instantánea y sin costo usando mi tarjeta, sobre todo comparado con otras plataformas donde solo aceptan transferencias u otros métodos de pago que cuestan bastante. También la elijo porque puedo aprender un montón viendo otros perfiles de gente con mucha experiencia, inclusive hasta interactuar con ellos dentro de la plataforma. Cosa que, claro, también por otro lado a muchos no les gusta. De hecho, hay muchos influencers que usaron la plataforma por un tiempo y la abandonaron porque quedaban expuestos que perdían dinero todos los meses. Ojo, la transparencia no es para cualquiera. Y por último, me parece también genial la posibilidad de poder copiar a otros inversores de forma automática y sin costo. En este momento, por ejemplo, me copian más de 600 personas con más de 600 mil dólares. Una verdadera locura. Es más, vamos más de 30% en ganancias en lo que va del año y los que empezaron a copiarme en 2017, atención, han más que triplicado sus inversiones en estos 7 años. Hoy en día, Itoro sigue siendo muy fácil de usar. De a poco van sumando funciones nuevas que lo vuelven más completo y hay un montón de beneficios nuevos en función de su nivel de cuenta. Por ejemplo, a mí hace años que no me cobran los 5 dólares de comisión al retirar dinero de la plataforma. Además, me pagan un interés todos los meses por el saldo sin invertir que tengo en la cuenta. Me regalan suscripciones de diarios de economía y finanzas como The Economist, Financial Times, El Confidencial y El Wall Street Journal. Y además, me pagan la versión pro de herramientas de análisis como DeepRanks. No solo eso, sino que tengo un ejecutivo de cuenta que puedo contactar por correo y hasta por WhatsApp en cualquier momento con cualquier pregunta de lo que sea. Y además, a servicio al cliente lo puedo contactar por chat en tiempo real. Y aclaro que esto no es porque tenga copiadores o por ser afiliados. Mi novia también tiene los mismos beneficios. Estos dependen del nivel de dinero que tienen en su cuenta. Al igual que un banco o cualquier institución financiera, tienen una segmentación de clientes y cada nivel de cliente tiene sus respectivos beneficios. De hecho, a algunos en Etoro los invitan a eventos deportivos de alto nivel, conferencias, les envía regalos de cumpleaños, etc. Otra cosa muy interesante de Etoro y que la gran mayoría no termina de entender es la posibilidad de ganar dinero como popular investor. Esto tiene un potencial enorme. Es más, el otro día se lo comentaba un amigo que trabaja en Wall Street y no lo podía creer. Él como estadounidense no tiene acceso a esta función ni, la verdad, creo que lo dejarían tener un perfil público por su trabajo. Pero cuando le conté que Etoro pagaba hasta 1,5% anual del saldo con el que te copian, no lo podía entender, no podía creer que fuera tanto. Imaginen que sus amigos y su familia invierten un millón de dólares copiándoles. Ustedes invierten todo en un par de ETFs, nada loco, bajo riesgo. Y claro, además del resultado de sus inversiones, ganarían alrededor de 15 mil dólares sin hacer nada. Solo por tener ese dinero copiándoles. Y ojo, aclaro que ese dinero sale de todo, no de los copiadores. Así que el potencial es gigantesco. Y por otro lado, una de las cosas más interesantes que lanzó Etoro en este último tiempo es un servicio al que lamentablemente no puedo acceder por ahora por tener mi cuenta en Georgia, que es la cuenta de Etoro Money con la tarjeta respectiva. No puedo tener la tarjeta de Wise, no puedo tener la tarjeta de Revolut, no puedo tener casi ninguno de estos bancos más modernos. Acá la verdad me tengo que conformar con la tarjeta de los bancos locales que, ojo, en Georgia no es tan mal, pero ojalá en el futuro la de Toro sea un poco más global, sobre todo para países con miles de restricciones como algunos en Latinoamérica. Fácil crearse la cuenta, fácil de usar, fácil depositar y retirar. Y ojo, acá es necesario capaz también hacer una aclaración porque alguna gente tiene problemas al retirar. Y en el 99,9% de los casos, en mi experiencia, el problema no es de Etoro, sino del usuario. En la mayoría de los casos es porque no saben cómo funciona. Por lo general, Etoro procesa los retiros como una devolución parcial o total de un depósito. Y esto significa que si yo deposito 1000 dólares con la tarjeta y después hago un retiro de 500, esos 500 van a salir sí o sí a la tarjeta, es decir, directo a la cuenta asociada. Lo mismo pasa con los depósitos de PayPal, con Skrill o cualquier otro medio de pago disponible. Pero, si pasa mucho tiempo, ya no se puede procesar como devolución, es normal. Entonces, por lo general tiene que salir por transferencia bancaria, que es el estándar. Y de hecho, es así como funciona la mayoría de las plataformas más serias. Y las transferencias bancarias internacionales no solamente demoran, sino que también cuestan. Muchos bancos cobran 15, 25 y hasta 35 dólares por recibir una transferencia de otro país. Esto no es algo que le esté reteniendo Etoro, sino que lo cobra su banco por recibir la transferencia. Etoro sólo cobra los 5 dólares de comisiones a sus usuarios y nada más. ¿Sería mejor si no cobrase nada por retirar a nadie? Sí, claro, pero de los costos de las transferencias no se pueden escapar. Por eso, lo ideal es usar un banco internacional o un servicio como Wise que cobran menos que su banco regional. Y obviamente está de más decir que los que tratan de usar la plataforma para lavar dinero tendrán problemas al retirar. Porque es una plataforma regulada y esto no es broma. Si tienen dinero en negro, sobre todo si son montos muy grandes, van a tener más riesgo de tener problemas con todas las plataformas, no sólo con Etoro. Para esa gente están las criptomonedas que son menos reguladas y mucho más salvajes. ¿Me gustaría a mí que mi cuenta de Etoro esté bajo regulación de Estados Unidos, así tengo un seguro más alto? Sí, obviamente. ¿Me gustaría que tuviera más herramientas de análisis? Sí, claro, pero por ahora lo complemento con herramientas externas. ¿Me gustaría que tuviera acceso a más mercados y a más activos diferentes? Claro que sí, van paso a paso ampliando su oferta, pero me gustaría que fuera más rápido. Eso sí, ahora, si quieren todo esto ahora, ya mismo, hoy y no tienen problemas en usar una plataforma más compleja, les recomiendo Interactive Brokers, que es una plataforma para invertir regulada en Estados Unidos. A su vez es una empresa que cotiza en bolsa, así que está aún más controlada y es aún más transparente y tendrán acceso a muchos más mercados y a miles de activos para invertir. En general, es un broker más seguro y completo. Además, si tienen o no se crean la cuenta en Wise, ahora es aún más fácil depositar en Interactive Brokers y si tienen alguna duda la pueden dejar abajo en los comentarios que yo uso ambas plataformas y las conozco bastante bien. De hecho, en Etoro ya no deposito más porque ya tengo buena cantidad de dinero invertido ahí y ahora estoy creciendo a full la cuenta de Interactive Brokers. Capaz en otro vídeo muestro bien cómo funciona en detalle, algunos tips claves y en qué estoy invirtiendo ahí, obviamente si a ustedes les interesa. Y si llegaron hasta acá pero tienen muy poco dinero para invertir, mucho mejor es que vayan a ver este vídeo que está acá con los trabajos mejores pagados del mundo.